¿Qué tal? Soy TM y bienvenidos a otro video más. Espero que hayan tenido una excelente semana. Hoy te traigo un top 10 de videojuegos. ¿Y dirás, TM con un top? Sí, algunos de mis suscriptores me habían pedido un top 10 de videojuegos. No importa la temática, solo querían que hiciera un top 10 de videojuegos. Así que decidí hacer un top 10 de videojuegos más raros que han salido al mercado. Y no olvides dejarme un like al video. Quédate aquí que comenzamos. 10. Padiful Boyfriend Este es un simulador de citas, pero en vez de tener personajes humanos, todos son aves y solo el protagonista es un personaje. Hay montones de simuladores de citas, pero no existe otro sobre pájaros, palomas, canarios, periquitos y más. El juego puede no ser un buen título, pero sí es raro, muy raro. No se sabe si el creador es muy fan de las aves o en qué se inspiró para crear este juego. Es todo un misterio. Número 9 LSD Dream Emulator El único punto de este juego es de experimentar el ambiente en supuestos sueños. No hace falta decir que el título lo explica todo, y dicho ambiente es lo opuesto a lo normal o típico. Cada secuencia de sueño dura unos 10 minutos antes de despertar. Sin duda un juego muy extraño y raro. Sin duda el creador al parecer creo que tuvo muchas pesadillas antes de crear el juego. Número 8 Katamari Damacy Katamari Damacy es uno de los juegos más raros que han sido creados, pero curiosamente le ha ido muy bien a nivel global. Aquí el jugador toma el papel del príncipe. A través de todos los niveles debes limpiar el desastre que dejó su padre en el mundo. Eso lo hace recolectando todos los objetos que se encuentran sin importar qué sean. El padre del príncipe es un personaje increíble y rarísimo llamado rey de todos los cosmos. Y es una deidad barbona y de piel azulado que destruye el mundo en su ebriedad y causa un caos absoluto. Cualquier parecido de la serie Adventure Time y Katamari seguramente no es una coincidencia. Número 7 Seaman Los juegos de mascotas digitales son muy queridos, desde los Tamagotchi hasta los Nintendogs. El juego de Sega es un juego de este estilo, pero en vez de cuidar a un adorable animalito, el jugador debe hacerse amigo de un pez con la cara de Joe Saito, el productor del título. El punto es cuidar a esta extraña creación hasta que le salgan piernas y pueda caminar por tierra firme. Muy bonito. Se ve que el creador amaba los pececitos, pero creo que se pasó con esta aberración de videojuego. ¿No lo creen? Número 6 Deadly Premonition Fue lanzado para Playstation 3. Es un juego que podría compararse ligeramente con Silent Hill en cuanto a estética y temática, pero que con respecto a todo lo demás es extrañísimo y inclasificable. El juego mezcla géneros, pero lo más notorio son el survival horror, el shooter y el mundo abierto. Aquí el protagonista es un agente llamado Francis George Morgan del FBI y el trama inicia cuando es enviado a investigar un asesinato en un área rural. George tiene un amigo imaginario al que le habla constantemente y mientras explora el pueblo se encuentra con monstruos y criaturas horribles. Yo pienso que el creador intentó copiar al famosísimo y conocido juego de Silent Hill, pero a la final ni el mismo supo que terminó creando. Número 5 Killer 7 Killer 7 es una representación del conflicto entre Estados Unidos y Japón y trata sobre un asesino en silla de ruedas con 7 personalidades representadas por diferentes personajes. Herman Smith, Garcian Smith, Dan Smith, Conn Smith, Kevin Smith, Maz de Smith y Kaed de Smith. Estos 7 asesinos son cazadores de Haven Smile, que son mutantes controlados por Kunlan, el enemigo de Harman, el de la silla de ruedas. Este juego es un juego de Playstation 2 con un conflicto muy rarísimo. Número 4 Este título está basado en un libro del mismo nombre y se trata sobre una inteligencia artificial que ha terminado con la humanidad y que tiene a 5 sobrevivientes como prisioneros. La inteligencia artificial los tortura por más de 100 años y después decide que los va a poner a jugar un tétrico juego. Cada uno debe superar sus defectos personales y si lo logra, tienen la posibilidad de establecer el respeto hacia la humanidad y rescatar a unas personas que están criogénicas en la luna. Un juego muy raro sobre la inteligencia artificial, ¿no lo crees? Número 3 Revolution X En el juego lo que hay que hacer es secuestrar a la banda Aerosmith para controlar el mundo. Suena loco, ¿verdad? Obviamente, aunque no tanto si se toma en consideración el contexto del juego. Se supone que el jugador es una dictadora madévola llamada Mistress Elga, que ha prohibido todo tipo de entretenimiento por siempre. Se ve que el creador fue un amante de la banda Aerosmith. ¿Quién no, verdad? Número 2 Catherine Es un juego basado en la infidelidad y la moral. En corto, el protagonista Beeson engaña a su novia con una chica llamada Catherine. El punto de la historia es que las decisiones que tome el jugador afecta el final, con qué mujer se queda Beeson, y aunque parezca sencillo, es un juego más complicado de lo que parece. Porque cuando duerme, el protagonista tiene una pesadilla recurrente en la que tiene que escalar una torre que está a nada de colapsarse. A lo mejor el creador pasó por estas experiencias y decidió impregnarlo en un videojuego. ¿No lo crees? Número 1 Y llegamos al primer puesto, con un juego que en verdad no se sabe si el creador fue alguien con una imaginación abierta, o de plano era sus fantasías plasmarlo en un videojuego. Tal vez no me entiendas, pero aquí te cuento por qué digo estas palabras. Escucha. Lo que este juego de Atari 2600 tiene de sencillo, también lo tiene de raro. En este juego básicamente el único objetivo es controlar a dos mujeres desnudas que deben atrapar con su boca el fluido de un hombre. Cada que el jugador junta 69 puntos, tiene una vida extra, uno de los juegos más simples y extraños de la historia. ¿No lo crees? Ahora entiendes las palabras que dije al principio. El creador no sé qué tenía en la cabeza antes de crear este juego, porque en verdad el juego fue algo muy raro y extraño. Hasta aquí ha llegado el top. Si te gustó por favor no olvides dejar un like para apoyar el canal. Gracias por ver el video. Si te gustó regalame un like y no olvides compartir esto con tus amigos y conocidos. Y por favor suscríbete al canal para más videos como estos. Y nos vemos en el próximo video.